...la obra de teatro Las Lágrimas. El público asistirá al rodaje de una telenovela de gran éxito de público en la televisión. Vamos a escuchar primero a los protagonistas masculinos, Fabio Aste y Martín Urbaneja, que nos contaron los detalles de la historia y, por supuesto, de sus personajes. ¿Ficción dentro de la ficción? Así es. Es una obra que no es tan simple de explicar, pero la vamos a intentar. Cuando arranca la obra, hay un escenario que se instala que tiene que ver con la grabación de una novela exitosa de televisión, en donde cada uno de nosotros tiene un rol determinado. Y a medida que va transcurriendo la obra, se va develando otra realidad que está por detrás de esta, que tiene que ver con la historia de nuestro país y con nuestra identidad como país, en donde vemos que cada uno de nosotros tiene un rol diferente y donde de alguna manera hay una interrelación entre los personajes que hacemos al principio y los otros, que son el mismo en realidad. Bueno, mi personaje es Marcelo, es el asistente de dirección, llegado del interior, él viene de un pueblo, él tiene cierta información sobre la identidad de estos personajes y viene un poco a intentar buscar la verdad, una verdad que lo toca a él también, que tiene que ver con su historia. Pero al llegar a esta, al canal de televisión donde se está grabando esta novela, al llamar a las lágrimas, empiezan a suceder determinadas situaciones y todo va a desencadenar en un final inesperado. Este final inesperado y la obra la puedes ver en el Centro Cultural de la Cooperación. En instantes nada más, vamos a escuchar a las protagonistas femeninas, a Ingrid Pelicori y a Violeta Ortiz. La obra, las lágrimas, ahora es el turno de escuchar a las mujeres. Exactamente, esto nos contaban Iride Mockert, Violeta Ortiz-Berea y a Ingrid Pelicori. Toca el tema de muchos temas, el tema del género, de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, de la decadencia del amor en el siglo en que vivimos. Bueno, nosotras con Viole hacemos de pareja en la primera parte de la obra, porque fue ya la obra vira hacia otro lugar con todas las revelaciones que suceden y nos ponen en jaque a todos los personajes. Vos sos la actriz de la novela Éxito. Yo soy la actriz, sí, 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 sí. ¿Cómo sos? Vanidosa. Oh, tres. ¿Andocéntrica? Sí, 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 no paro de actuar. En la vida y en la ficción. Julia, vos ya tenemos en la ficha que estás en una posición especial. Estoy un poco impedida. Ando en silla de ruedas, porque he sido amputada de afectos grandes. Sí, es un poco metafórica la amputación, pero sí, me dejó en silla de ruedas. Es muy atractivo para nosotros, para actuar, todo lo que la obra propone. Me gusta mucho ponerle al cuerpo y participar de esta visión, de esta voz, de esta voz que se hace cargo de nuestra historia, de nuestros temas, de nuestros dolores, de nuestros interrogantes, y lo hace de un modo muy libre, muy rico, muy atractivo teatralmente, muy inteligente y muy divertido. Las funciones son viernes y sábados a las 22.45 en el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543 exactamente. Morro.